Casi dormida Ella lloraba, estaba asfixiada Intentando a borrar la pena del corazón No lo entendía, si ella era buena Se quedó esperándolo en bata y nunca llegó ¿Por qué le hacía esto si ella lo amaba de más? Se desvivía y le hacía todo ¿Qué más? Pero siempre hay alguien que amaba Es así Ese alguien es el que pierde más Y no era fea Era muy bella No quería pagar con la misma que le pagó Algunas pastillas para dormir No olvidar Se le fue la mano y no se quería morir Pero siempre hay alguien que amaba Y es así Ese alguien es el que pierde más En la mañana Bien borracho y pintado de labios El cuerpo sin alma Allí lo encontró Y mientras ella te esperaba con la luna llena Tú te la pasabas con Magdalena El cuerpo sin alma Ya estaba harta Allí lo encontró Ay, te amaba Pero si siempre la maltrataste Esa pobre mujer No entiendo por qué ¿Por qué te cansaste? El cuerpo sin alma Allí lo encontró Tú estabas con mil amores Y ella esperaba con flores Y en barras El cuerpo sin alma Ahora carga la fruta de tu conciencia Y el compositor Porfibaloa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi amor, ya llegué Espárate pues para que me hagas una jarepita ¿Qué haces con esa pastilla chica? Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor